Un nacional haitiano se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de la ciudad de San Francisco de Macorís a causa de una herida de arma blanca que se la produjo un desconocido en un momento que se desplazaba por esta ciudad. Ayer tarde salió a llevar en los cuartos a un primo de ahí que va para Haití, a mandar a su familia para allá. Entonces cuando viene para tu casa, en la calle de salida del capital, viene un carro de monton de gente, un cuchillo, le dio una ponía a la... ¿Te llevaron el dinero? Un celular. ¿Lo atracaron? Sí. ¿Por qué eso? ¿Qué trabajo? Y construcciones. Y no preguntan nada y viene con un cuchillo, se metió. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.